Desde la Concejalía de Obras y Servicios, hoy os presentamos una aplicación para dispositivos móviles en la cual nos pueden comunicar aquellas incidencias que se produzcan en la vía pública. Es muy sencillo el manejo, únicamente hay que instalarla en cualquier dispositivo móvil, ahí podrán elegir entre los distintos tipos de tipologías, estos mensajes llegarán directamente a una central que tenemos habilitada en el ayuntamiento y se gestionará por cada una de las partes en las cuales se dividen las tipologías. Así le llegará a nuestro vecino tanto el trámite de su incidencia en el estado en que se encuentra, así como si será solucionado felizmente. Este es básicamente el funcionamiento de líneaverdecegin.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!